Música 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 Maricumbia Música La revelación Sonora Latina De Miguel Roche Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a presentarles esto que suena, un saludo muy especial también a Producciones Torres. Con mucho cariño para quienes nos observan allá en casita, un saludo muy especial. ¡Gracias! 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 Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé ya fin yo te encontré las canciones que yo canto una y otra vez para que yo quiero siempre las vencer por eso a tu lado siempre me verás feliz y el azo a temía de que sea así Corido Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás feliz Y en la suerte mía de que sea así Y en la suerte mía de que sea así Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la luz que alumbra mi ser Este sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye nenita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder La revelación sonora Latina De Miguel Roche ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sufrido sin tu cariño, mala mujer Cuando más te quería, tus desprecios venía Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Y cuando más te quería, te fuiste de mi lado ingrata ¡Qué mala eres! Y esto va, para todas las rositas de corazón Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente, que por qué no le hago una visita Ay, Rosita, Rosita, Rosita Muy pronto pasaré por tu casa Ay, Rosita, Rosita, Rosita Muy pronto pasaré por tu casa Pero ya que te da la visita, te lleva la florecita, me encelerata Pero ya que te da la visita, te lleva la florecita, me encelerata ¡Gracias! Se fue ¡Gracias! Si la cumbia no tiene cuerpo ¡Si la cumbia no tiene corazón! ¡No tiene corazón! ¡No tiene cuerpo, ni tiene corazón! No tiene cuerpo, no tiene corazón No tiene cuerpo, no tiene corazón No tiene cuerpo, no tiene corazón Es Sonora Latina Bueno, bueno, bueno para los que se encuentran Disfrutando en la pista de baile Con todo gusto les vamos a agregar Esos temas que vienen a sonar a continuación Claro, un saludo muy especial ahí también para Dilma Ya que también para una persona muy especial Que se encuentra en el norte Para ti Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar, pa' que Sufrir si así es la vida Hay que vivirla Y para que sufrir, pa' que Llorar si así es la vida Hay que vivirla La 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para cambiar el destino Voy a escuchar un silencio, para encontrar el camino Y para qué sufrir, pa' qué llorar si así es la vida, hay que vivirla Y para qué sufrir, pa' qué llorar si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, voy a vencer la sequía Y para qué sufrir, pa' qué llorar si así es la vida, hay que vivirla Y para qué sufrir, pa' qué llorar si así es la vida, hay que vivirla La luna La luna Música Música Voy a reír, voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar Vive, baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a gozar Vive, sigue, siempre pa'lante no mires atrás Música Muchas gracias, Dios me lo bendiga Gracias Hasta la próxima Gracias a todos Grave rebeca de un maguey, tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Y ayer estuvimos enamorados Música Tu mismo fuiste a quien buscó la penca La más bonita La más bonita La más asbelta Música Y hasta dijiste que también grabarán Los corazones con una flecha Música Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro hoy día Las pencas hablan Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca El corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Tengo que olvidar su amor Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño Me hace daño Me hace daño Es mejor no verla ya No la quiero recordar Para qué vivir llorando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma Toda el alma me partió Una herida me dejó Se largó sin ningún motivo Y yo te quiero consejo Si lo aceptas Como amigo Sigue de frente Tu camino Y otro amor Has de encontrar Pues bien Mi querido amigo Tu consejo Está muy bien Pero mientras Que le digo Pero mientras Como le hago Pa' olvidar A esta mujer Y yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque El mariachi Y cantemos Por ella Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque El mariachi Aunque mal Vane de ella Sonora La tira Cuando te fuiste Mis hijos Freguntaron A donde Estaban Ni modo De decirles Que tú Me traicionabas Así que una tragedia Les tuve Que inventar ¿Qué crees Que hice? Les dije Que moriste Y los lleve Al panteón Tiene una tumba Falsa Donde grave Tu nombre Aún le llevan Flores A la que Nos dejó Y en esa tumba Falsa Quedaron Enterrados Todito Los recuerdos De tu maldito Amor Y ahora Que volviste ¿Qué quieres Que les diga Sin modo Que reviva A la que Se murió Oh Muchas gracias Les agradecemos De todo corazón Dios me los bendiga Así que con eso Nos despedimos Feliz Feliz Madrugada Fue un enorme placer Haber compartido Con ustedes Hasta una próxima Muchas gracias Bien Damas y caballeros Como todo principio Tiene final De esta manera Estamos dándole Gracias Primeramente A Dios Por habernos Permitido Estar con ustedes Llevándoles Este bonito Concierto Claro Es una vez más Se lleva Un evento Muy especial En estos días De fin de año Así de que De esa manera Nosotros les estamos Deseando una feliz Navidad Y un venturoso Año nuevo 2020 Damas y caballeros De esa manera El elenco Artístico De Sonora Latina El maestro Miguel Ángel Roche Se despide de ustedes No le decimos Un adiós Sin do Hasta pronto Y que Dios Me los bendiga Feliz retorno a casa Hasta la próxima Amigos Un adiós Un adiós Un adiós Gracias por ver el video.